¡Fey, coge la patrulla! ¿Me habéis dejado lo que pesa más? Pues unas cabronas. Melissa, échame un cable, por favor. Cuidado. ¿No? Para ti. ¿Qué es? Ginger Ale. Es de parte de un tío al que nunca había visto y que ha insistido en que, aunque no fuera champán, tenía que servírtelo en una copa como esta. Se llama Flauta. ¿No me dices quién es? Gran. ¿Y? Le daré las gracias. Has vuelto. Te lo prometí. Gracias por el champán. El camarero no me ha dejado pedir el auténtico. Es que el camarero es un chico cabezón. ¿Te gustaría salir conmigo esta tarde? Así me cuentas lo que has hecho desde que me fui. Por supuesto. Tengo que comprobar una cosa. Te prometí que te ayudaría esta noche, pero te enfadarías mucho si te dijera que no puedo. ¿Por? He quedado. ¿Con ese tío? Sí. Gran. ¿Te parece inteligente salir con un tío que no sabes de dónde viene? Sé cuidarme. Gracias. Vamos. ¿Y ella puede irse? No es justo. Más alitas de pollo para ti. Chicos, no solo hemos ganado la liga. Sí, sí. Además, tenemos a dos de las chicas más guapas del instituto sirviéndonos la cena esta noche. Sí, sí. Esto es lo mejor, me encanta. Creo que Diana hace bien en salir con un tío normal y corriente. Sí, estaría bien tener los problemas que tienen las parejas normales, ni épicos ni trágicos. Kyle es una monada. ¿A que sí? Me gustan los tíos simples y magia. Exactamente lo que necesito. Y lo que yo necesito. ¿Qué? ¿Quieres divertirte? No te vendría mal. Es verdad. ¿Qué? ¿Me ayudas a distraer la atención de Kyle? ¿De su trofeo? No, de Faye. Ya está usando su estrategia de inclinarse. Pues sí. ¿Lo pillas? ¿Y qué ganaría yo con esto? Te divertirías un rato. ¿No te gustaría ver la cara de alucine de Faye? Hecho. Ya puedes ir a hablar con él. Sobre hockey. Ya verás. ¡Eh! ¿Qué haces? Hola, Kyle. Melissa. ¿Qué tal todo? Bien, genial. Me preguntaba si anoche viste el partido de los Canucks. Ah, sí, lo vi. ¿Por? Es alucinante. Siempre he pensado que la forma de jugar de Kessler se parece mucho a la tuya. ¿Recuerdas ese contraataque en el que burló al defensa? Como tu jugada en el tercer periodo de las finales de conferencia, cuando probaste un slap shot y marcaste desde la línea gol. Sí. Fue un buen disparo, sí, un buen gol. Fue un buen disparo. Gracias por ver el video.